En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el abogado del puneño que se encuentra detenido en la capital peruana, Luis Cruz Laime, desde los exteriores de la División de Asuntos Sociales de la Policía en la capital peruana. El abogado mencionó que Luis Cruz Laime fue detenido cuando reclamaba sus derechos para ser escuchado por el gobierno. Fue reprimido y luego detenido, recalcó el abogado. Hoy se le quiere imputar un delito que no existe pruebas para ellos. Hoy la policía no sabe cómo justificar la detención ilegal. Ha dicho que hoy hay una falsa imputación. Hoy se le quiere imputar el delito de disturbio y resistencia a la autoridad. Pero hasta el día de hoy no hay víctima y no se le ha podido probar nada concreto, recalcó el abogado. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Ya, a ver, chicos, buenas noches, buenas noches. Continuamos con la información, hermanos. Ya continuamos con la información. En esta oportunidad vamos a realizar una nueva transmisión en vivo y en directo, hermanos, desde los asuntos sociales, compatriotas. Por favor, a ver, mucha atención, hermanos. Ya en este punto se encuentra el compatriotas dirigente de la región de Puno, en la cual, pues, hermanos, está detenido, hermanos. Ya son dos días, ya aún aproximadamente. Nos mencionan acá que el abogado está saliendo ya, ya el abogado está, pues, hermanos, de retiro ya. Ya se va a retirarse ya. Y le vamos a pedirle cuál es la información, hermanos, ya cuál es la situación, ¿no?, actual del compatriota, este, hermano, de la región de Puno, ¿no?, en la cual, pues, hermanos, es un abuso lo que están cometiendo con él, ¿no? El día de ayer debió salir, hermanos. El día de ayer hemos estado en Fiscalía de la Nación de la Avenida Bancai, pero ellos continúan todavía, ¿no?, este, con la retención todavía, ¿no?, un acto de intimidación al hermano, pues, ¿no?, un acto de terror al hermano, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos apreciar, hermanos. Ya sabemos ya cómo trabajan, ¿no? Vamos a ver que el doctor, este, en unos momentitos, por favor, que se desocupe. Ahí está conversando con algunos compatriotas, le está dando la información, no la información, entonces, pues, vamos a entrevistar, hermanos, ¿ya?, para que nos dé algunos canses, a ver, por favor, vayan compartiendo en todas las plataformas de las redes sociales, hermanos. En Andes hemos estado en la Plaza San Martín también ahí entrevistando a algunos luchadores sociales que todavía están presentes por esa parte, ¿no? A muchos ciudadanos, hermanos, no les gusta, a muchos, este, de la, hasta incluso de la competencia, se podría decir, ¿no?, algunos hermanos alternativos, los hemos dado cuenta, hermanos, pero ya los vamos a estar desenmascarando cualquier cosa, quienes apoyan, quienes no apoyan esta verdadera lucha de los pueblos. Ya, compatriotas, a ver, vamos a ver por esta parte. Compatriotas, por favor, este, unas palabritas, estamos en vivo para Chasqui TV Oficial, hermanos, quisiéramos, este, saber la situación actual del hermano que está detenido en esta oportunidad, quisiéramos, por favor, cuál es su nombre del detenido y cuál es la situación, sobre todo, ¿no? Sí, esto, primero, buenas noches a todos. Permíteme, doctora. El día de hoy nos hemos apersonado a conversar con Luis Hugo Cruzlayme, el dirigente Aymara, que está detenido por haber venido a Lima en la búsqueda, conjuntamente con sus hermanos del sur, en busca de justicia para los deudos, para los fallecidos, en circunstancias cuestionables, y que hasta la fecha no encuentran justicia. Ellos han venido a Lima a practicar y a ejercitar su derecho ciudadano, el derecho a la petición, el derecho a opinar, el derecho a que se haga justicia. Y frente a esa situación han sido reprimidos injustamente, impidiéndoles que ejerciten esos derechos cuando pretendían marchar por las calles para ejercitar esos derechos, para denunciar ante la opinión pública, y que el gobierno entienda que tiene que resolver esos problemas, no solamente han sido reprimidos, sino también apresados injustificadamente, ilegalmente, muchos de ellos. Entonces, Cruzlayme es una de las víctimas de la represión indiscriminada que ha habido por dejar esos derechos. Y se le está imputando delitos que, al entender de la defensa técnica, no constituyen, digamos, pruebas, no tienen pruebas de que él haya cometido ese delito. Y cuando digo que ese delito no se configura, quiere decir que cada delito tiene una construcción jurídica, tiene presupuestos jurídicos. Y en el caso de las investigaciones que se ha hecho Cruzlayme, ninguno de los hechos que le están imputando, tienen medios probatorios, o elementos de convicción, como se puede llamar, que justifiquen una detención. Nosotros hemos señalado que esa detención no solamente es arbitraria, sino ilegal. Ilegal porque la Constitución señala que una persona, o un ciudadano de este país puede ser detenido por dos razones. Por mandato judicial debidamente motivado, es decir, un juez como parte de un proceso ordena la detención de una persona porque se ha aprobado que ha cometido un delito, o por cuando la autoridad policial lo detiene a una persona cuando está cometiendo un delito, lo que se llama la flagranza. Ninguno de esas dos cosas ha sucedido. A él se pretende vincularlo a hechos que suscitaron en la Plaza 2 de Mayo, a raíz de una concentración de ciudadanos del sur andino estaban agrupándose en la Plaza 2 de Mayo con el objetivo de marchar hacia la Plaza San Martín. La policía llegó a impedir que ejerciten su derecho y comenzó a reprimir con bombas, con palos y con esos escudos a empellones contra los ciudadanos. En esas circunstancias se produjo un conato de lo que ellos llaman un enfrentamiento que no lo ha habido, lo que ha habido es una agresión policial y donde aparentemente, un video que ha sido filmado por inteligencia dice que una de las personas que habría enfrentado a la policía es el compañero Luis. Entonces nosotros, y para ello, pretende probarlo ese video diciendo que la persona que aparece, que golpea el escudo de un policía es él. Y dice que le ha hecho seguimiento y que por sus ropas, por su indumentaria lo que aparece en el video coinciden con él y por eso lo detuvieron después de 5 horas cuando ya no había flagrancia. Lo que nosotros hemos visto del video las chicas físicas y las prendas que vestía la persona que aparentemente sería quien agrede no son las características. En cuanto al polo negro, el polo negro tiene una descripción diferente a lo que aparece en el video. En el video aparece una persona con casco y a él no se le ha intervenido con casco, él tenía un gorro. Luego la policía dice que también tenía un gorro de color rojo. Él tenía un gorro, efectivamente, pero no era rojo, era guinda con negro. Entonces hay cosas que según ellos dicen que han intervenido por las características, esas características difieren. Entonces lo que hay aquí es una falsa imputación, una imputación no probada de parte de la policía que hace un informe y lo pone a disposición señalando de que él habría cometido dos delitos. El delito de disturbios y el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Ninguno de estos dos delitos se da. De acuerdo a las investigaciones realizadas, no se ha observado o no hay evidencia de que se haya realizado algún daño material de alguna entidad pública o privada o daño personal. Por consiguiente, el delito de disturbio que presenten, pretenden atribuirlo, no existe. Y en segundo lugar, el delito de una supuesta violencia a la autoridad no ha sido probada, como ya he explicado, están hablando de una persona que supuestamente agredió a un afectivo policial que no tiene las características que tiene la persona que han detenido. Y lo más grave del caso es que ni siquiera saben quién ha sido el agraviado porque el fiscal ha dispuesto en esto de su disposición número tres que se oficie a los servicios especiales a fin de identificar al policía que supuestamente fue agraviado en esa marcha. Entonces, hasta la fecha no aparece. No hay ninguna víctima. No hay ninguna persona agredida. Entonces, ¿cómo puede haber violencia a una autoridad policial si es que no se ha acreditado que ha habido efectivamente a la violencia porque se entiende de que para realizar un acto hay un agraviado y no cómo se configura? Y si es agraviado realmente sufrir una lesión si es que aparece ese policía. ¿Y qué tipo de lesión? Porque en el video se ve que alguien golpea con un palo el escudo de un policía. Entonces, en caso de la lesión es del escudo. Entonces, no puede haber lesión a una cosa sino a una persona. En consecuencia, esos son los argumentos de la Fiscalía. Y bueno, las declaraciones de los policías que intervienen y obviamente pretenden justificar un acto arbitrario porque el policía es un servidor público y cuando comete un acto ajeno a la ley que va más allá de sus atribuciones es un acto arbitrario. Entonces, existe una arbitrariedad. Por eso digo que es un acto arbitrario ilegal. Arbitrario porque fue cometido por una persona con una autoridad en ejercicio de su unidad en ejercicio de su función y es ilegal porque está fuera del marco legal que describe la constitución de cuando una persona puede privarse de un derecho tan fundamental que es la libertad que es tan fundamental tan igual que la vida humana. Esas son las cosas que están sucediendo y por lo tanto nosotros como equipo técnico de abogados con la autora Ida y con la autora Yanet estamos participando en las diligencias y mañana vamos a estar presentes en la audiencia de prisión preventiva donde vamos a rebatir los argumentos del fiscal y demostrar que es una medida excesiva y demasiado gravosa para un ciudadano que se le está imputando un delito que ni siquiera tiene porque nosotros creemos que cualquier ciudadano puede ser objeto de una investigación pero no necesariamente tiene que estar detenido para ser investigado las cosas deben esclarecerse cuando hay una denuncia cuando hay una imputación deben esclarecerse para demostrar que sucedió esa es parte del ejercicio de la democracia misma pero nosotros consideramos que en este caso es una medida demasiada gravosa y abusiva porque la ley establece que para investigar a una persona cuando hay peligro procesal probado se puede tomar medidas coercitivas personales pero la primera medida coercitiva personal y que es la regla es la comparecencia luego viene la caución o el arresto domiciliario y finalmente en casos excepcionales es la prisión preventiva el fiscal no sustenta por qué razones pide una prisión preventiva en este caso que no tiene fundamentos jurídicos válidos porque está pidiendo una medida tan gravosa cuando pudo decir continúo la investigación en libertad dándole una comparecencia porque la comparecencia es la regla para todo ciudadano investigado es la regla la detención o la privación de la libertad en este caso la prisión preventiva es la excepción sin embargo las autoridades en este país con un concepto injustificado inquisidor consideran de que toda persona que es investigada tiene que ser retenido o sea primero se detiene y después se investiga y eso es incorrecto eso no son prácticas democráticas por eso el pueblo con justeza dice pues que esta democracia no es democracia y hay que luchar por defender los valores democráticos y el pueblo en las calles cuando reclama sus derechos cuando pide justicia para sus deudos cuando se moviliza por las razones justificadas ese es el ejercicio de la democracia en este país eso es lo que no entienden tienen este tipo de actitudes frente a aquellos ciudadanos que valerosamente asumen una conducta de defender sus derechos fundamentales que eso significa defender la democracia eso es lo que podría entonces la salida del hermano va a depender todo de mañana de la audiencia del día de mañana mañana es un debate una audiencia en la cual la fiscalía expondrá sus razones por las cuales está sustentando que nosotros la recusamos y la cuestionamos porque no se puede ser cometer un abuso de la ley no se puede ser un abuso del derecho hay un principio que se llama el principio de la equidad que la equidad significa dar a quien lo que le corresponde y si estamos ante una investigación por ese tipo de delitos no entendemos por qué pretende investigar con una medida tan grave que es privar la libertad de una persona que es un derecho muy fundamental entonces eso es lo que se debe prever la libertad la vida son derechos que se debe hacer prevalecer y por eso quienes están ahora privados de su libertad injustamente es porque están luchando por esos derechos por el derecho a la vida ok doctor muy agradecido doctora por favor sus palabras doctora por favor simplemente que nos mantenemos firmes en la defensa irrestricta de los derechos o del derecho a la manifestación la manifestación el derecho a la libertad de expresión son derechos irrenunciables son derechos que tienen garantía constitucional y supranacional como son la convención americana de derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos el derecho a la libertad de expresión de ustedes hermanos a la libertad de información recordar que Kenti Aguirre fue detenido arbitrariamente con golpes bajo un abuso absoluto de la autoridad policial por el solo hecho de haber estado filmando y fotografiando los instantes mismos de esta detención arbitraria contra el hermano dirigente Carabahillo Raúl V es decir aparte de estar agrediendo a una persona en medio de la manifestación estaban privándole del ejercicio pleno de su derecho al trabajo es importante que lo tengan presente porque este ha sido un caso muy evidente de cómo estar recortando la libertad de expresión en este país y la libertad de expresión es la expresión misma de una sociedad democrática y acá eso está entre la de juicio simplemente no existe para nosotros ok hermanita bueno en las redes sociales los están felicitando a ustedes los verdaderos patriotas abogados dicen que podría decirles hermanita hermanos quiero enviarles un saludo muy fuerte exhortar a toda la comunidad a los hermanos luchadores y como lo señalamos desde el mismo 2 de enero de este año cuando sucedía el desalojo de la plaza Mancocapac y estuvimos allí con todos ustedes que este es un trabajo de autodefensa el pueblo mismo prepara su comida el pueblo mismo se organiza para venir a las comisarías para traer agua a los detenidos para traer a los familiares y el pueblo también se ha organizado para defenderse legalmente y esa es la autodefensa legal ciudadana es lo que estamos constituyendo con los hermanos abogados y cada día vamos a hacer más hermanos ok hermanita muy agradecido por sus palabras gracias hermana gracias compatriota ya se están retirando acá algunas hermanas vamos a entrevistar acá una compatriota hermana por favor es importante su palabra como le han dejado acá una hermana por favor algo breve ya sé que están retirándose ya están tomando su taxi por favor que podría opinar hermana de tanto abuso que hemos visto en los últimos días han golpeado a las hermanas andinas originarias también estamos viendo a usted como le han dejado también por favor adelante hermano buenas noches eso es lo que nos ha golpeado el policía con su vara que parecía fierro nos han roto la mano ya tengo las placas de agua y hacer las respectivas denuncias de todas maneras por evitar que disparen al cuerpo a los jóvenes que estaban adelante en la manifestación o solamente por levantar nuestros dos de protesta los policías nos reducen nos pegan nos marginan a las hermanas de provincia también le han roto la cabeza le han pateado a Maruja a otra hermana Margari y a muchas hermanas más han sido golpeadas con un repudio que no ni siquiera lo pueden disimular hermanos convoco a todos para seguir en la lucha hermanos no desmayemos y sigamos luchando hermanos que viva la unidad y el Perú no necesita unidos a todos a Dina volvarte para finalizar que le diría Dina tiene sus días contados y ella no lo sabe el Perú no te quiere donde vayas te repudian más del 95% repudian al gobierno y a este congreso de pastos violadores de los derechos humanos y violadores de la constitución eso es lo único que van a tener desde nuestro Perú puro repudio ok hermana muy agradecido gracias hermana ya se retienen las compatriotas que han estado presentes acá pues hermanos en división de asuntos sociales ustedes están apreciando hermanos ya nosotros como verdaderos patriotas hermanos vamos a continuar a pesar de que nos están amilanando a pesar de que nos están intimidando hermanos vamos a continuar firmes y dignos informando ya nos vamos saludos para todos hermanos saludos para las 25 regiones atención pueblo Aymara el día de mañana pues hermanos va a haber una audiencia un debate con los jueces fiscales eso es lo que han mencionado acá los abogados así es que a estar muy atentos hermanos ya mañana el día de mañana vamos a estar atentos también repetimos el día de mañana también hay hermano una protesta en el mercado de Santanita en la cual también vamos a estar presente cubriéndoles allá a ese pueblo despierto y ese pueblo consciente que se está haciéndose respetar hermanos ya nos vamos hermanos saludos para todos saludos para las 25 regiones cortamos nos vamos a hacer saludos para las 25 regiones saludos para las 25 regiones